¡Hola Femfriqueros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí con el The Forest parche número 007 Como el de Jace Bond, oh yeah, te mero y te mato. En fin, después de esta paría que acabo de decir, vamos para el tema. Voy a ir muy, muy rápido. Este parche va a ser muy, muy, muy cortito porque no importa grandes cositas, solo algunas muy detalladas que voy a explicar enseguida, no os preocupéis. He preparado ya partida, he hecho todo de antemano para que no tardara demasiado tiempo ya que veo que los vídeos a veces me hacen muy, muy grandes por el tema de estar buscando ramas, estar buscando, no sé, lo típico, buscando árboles y cosas así. Así que me he dedicado a entrar en partida antes de esto, prepararlo todo, grabar un par de cositas que se viste interesantes mientras estaba haciendo la construcción y os lo voy a mostrar de momento. Y bueno, ya estamos dentro. Estamos a lo que sería... Vamos a ver la sorpresita que os tengo. Estamos como muy altos, ¿no? Vale, ahora veremos por qué. Vamos a bajar antes que nada. Bueno, compañeros, aquí como vemos tengo la casa en el árbol, que esto sí, esto sí lo han añadido en este parche. Lo más importante prácticamente de todo, yo creo. Bueno, lo voy a contar rápidamente, cositas que le han añadido así a Fast and Furious, como quien dice. Lo principal, la caseta en el árbol, obviamente no puede ser menos, ya ahí la vemos, construida y todo. Creo que cuesta unos 30 troncos, una cosita así. Luego, tenemos... Han reparado la jaula para conejos, ¿vale? Ahora ir a buscar un conejo, no os preocupéis, y lo meteré dentro vivo, ¿eh? Han puesto lo que sería... Vamos a decir, no sé, donde depositamos las piedras, donde podemos dejarlas, para un futuro usarlas. Se pueden guardar bastantes, creerme, hay bastantes piedras ahí, no sé si se van a comprar unos 20 o 30 piedras. Lo mismo con los palos, ya se ha quitado el bugueo, que de que una vez que construíamos en la zona, se salían ya con todos los palos dentro. Tenemos también luego aquí lo que sería para los troncos, y tenemos una cosa nueva, que sería también para depositar troncos, pero esta es movible, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que tenemos que estar a un árbol allí, pues nos llevamos en nuestro carrito, ahí vamos, con el carrito para allá, y podemos coger y depositar los troncos, y bueno, es más fácil para la hora de llevarlos a casa. La verdad es que es una cosa bastante interesante, y no había pensado en ello, y sí, nos va a resultar bastante sencillo. Y bueno, aquí tenemos lo que sería una minicaseta, ¿vale? También aquí podemos descansar y todo. Es como decir, una casa, eso sí, con la puerta bugueada, pero más chiquita en tierra, ¿vale? Pero no es una caseta de campaña mierdería, por decirlo, que es con ramitas y cosas así, sino ya es con troncos, ¿vale? No cuesta mucho hacerla, creo que son unos 15 troncos, 15, 18 troncos, creo que era para hacerlo. Y como vemos, también podemos guardar y dormir sin ningún problema. Y bueno, estos son las cosas sencillas que han añadido. También hemos añadido más cositas nuevas, que a ver si veo por aquí cerca algunos. Si no, os pondré una grabación que tengo aparte. Eso sí, vamos a ver. Bien, veamos. Mirad las manos. Recordad que cuando usábamos blindaje, lo que era el lagarto, no pasaba nada, ¿verdad? Bueno, miramos ahora. Ahí vemos las manos que no tienen nada, ¿verdad? Ninguna cosa. Bien, vamos a usar ahora una skin de lagarto. Vamos a ver ahora. Ahí está. Comprobarlo, ¿veis? Ahora, cada vez que nos ponemos algo de armadura, se nos va añadiendo. Está medio bogeado por el tema de que cuando cargamos partida, no sale como si no tiramos nada. Pero aunque tengamos puesta armadura. Pero cada vez que le añadimos nueva, pues se va poniendo, ¿veis? Primero son los brazos, luego también te pone como en plan rodilleras, ¿vale? O sea, bastante curioso. O sea, cositas que, quieras o no, van más hablando. Y bueno, vamos a buscar ahora a nuestros nuevos vecinos, los que se llaman racons, que no sé cómo se llaman en español, la verdad. Son los típicos animalitos estos que tienen la cola, que son como, que suelen coger y robar cositas y cosas en casa. Tienen la cola como por anillas, en plan negra, blanca, o negra, gris, blanca, o algo así. Lo veremos ahora y sabréis de lo que estoy hablando. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? A ver si encuentro alguno rápido por aquí. Antes eso ya me ha ido por aquí bastante. Bueno, voy a buscar un conejo rápido, que el conejo se suele haber muchos por aquí. A ver, mira, ahí hay uno corriendo. Ahí está, lo cogí. ¡Uepa! Lagueazo. Bien, ¿veis como tengo el conejo en la mano? Bueno, espérate, porque ahí hay una especie de difuminado y se ve bastante mal, la verdad. Bueno, ahí veis que tengo el conejo vivo en la mano. Nos acercamos a lo que sería la casetita, le damos a la C y ¡hala! Ahí tenemos el conejo. ¡Ole! Otro conejo vivo. No, este no, cogí el mismo. Como vemos, una vez que ponemos un conejo dentro de la caseta, ya empiezan a salir bastantes más alrededor. Y sobre todo si juntamos dos, como que se parean y salen el doble, ¿vale? Eh, un pequeño detalle es que... A ver si puedo cogerlo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Tengo aquí. Perfecto. Ahí está. A ver, ahí está, ¿veis? Salen dos conejos y luego, según ponemos uno, sale otro rápido. No sé si es que está bogeado o que simplemente es así, pero me imagino que más o menos lo que querían ellos hacer, por así decirlo, con el tema de los conejitos y tal, para tener un criadero. Pero, es eso, tener un criadero nuestro propio para poder sacar comida. Eso sí, una vez que guardamos y cargamos, no nos saldrá otra vez. O sea, son cosas que... pequeños bugs que pasan. Bueno, 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 bueno. Ya me ando mucho por las ramas. Vamos a simplificar las cosas. Aquí tenemos como siempre el inventario, ¿vale? Tenemos un arma. Como siempre se puede cubrir y demás. Ahí está, mira el racón. ¿Veis? Eso es un racón, lo que os estaba comentando. Nuevo animalito que han puesto. También han puesto tortugas, que lo pondré solamente en un vídeo... Pondré el vídeo ahora después que termine con esto. Las notas del parche, para que vayáis viendo más cositas. ¿Veis? Ahora salen por todos lados. Bueno. Luego tenemos animación. Cuando tenemos el arma... Vamos a enseñarlo rápido. Cuando pegamos con el arma a dos manos, como está ahora, ¿Veis? Que pegamos bastante rápido, ¿verdad? Pero si usamos la mano derecha, porque a la izquierda, me da como pega ahora. ¿Veis? Es mucho más lento, ¿vale? Esto me ha ido y le da un toque de... Como ha sido así, realismo. Por cierto, para quitarse las cosas de la mano izquierda, deja la P, ¿vale? Tanto añadirla como quitarla. Solo por si no lo sabéis, lo que sea, lo comento. Bueno. Eso es otro añadido. Más cosas. Ha arreglado muchos bugs, que no voy a decirlo. Dejaré como siempre las notas del parche oficiales y ya vosotros lo miráis con tranquilidad. Eh... A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ha arreglado las antorchas. Ya iluminan. Es una antorcha rápido. Pum, pum, pum. Ahora, ¿ves? Ya iluminan un poco más. No como antes, están voladas. Ahora, si vemos con un caníbal... Bueno, lo veremos igualmente en el vídeo que no he grabado aparte. Cuando entramos en combate con un caníbal o nos ven, se cambia la música. Mira, hay una cabaña. Si hay cabañas allí, pueden ser que hay allí cerca. Un par de ellos. Eh... Bueno... Y poco más. O sea, este vídeo no tiene muchas más cosas que la que ya he mostrado. Eh... Por cierto, las llamarillas están en la zona donde está el barco. Vale. Bueno, aquí estamos ya. No serían las cabañas de los caníbales. Han implementado el modelo masculino... Si la música es por la zona, no os preocupéis. No hay caníbales cerca. Eh... Han implementado el modelo masculino para las mujeres flacas. O sea, la segunda tribu, ¿recordáis? Que de todas formas, os lo digo ya. Tengo un vídeo preparado para ello. Nos ven combatiendo a las dos tribus, tranquilamente. Y pasan de mí completamente. Eh... Cositas necesarias que hay que saber también de este parche. Cuando matamos o deforestamos, por así decirlo, de animales en una zona, eh... No saldrán más durante un tiempo, ¿vale? O sea, que si nos dedicamos a matar y coger mucha comida, mucha comida, mucha comida... Pero no le damos tiempo a que la... Digamos así, la fauna se reproduzca. Eh... Veremos que por un momento desaparecen, ¿vale? Y tardarán bastante en salir atrás de nuevo. Esto de momento está bugueado. O sea, da igual que terminemos todo. Que van a seguir saliendo y incluso se respawnen. Incluso veréis que cuando vaya otra vez a la zona mía de la cabaña... Como que al recargar la parte de esa zona del mapa... Se respawnen muchas cosas. Como por ejemplo los palos y cosas así. Pero bueno, estas son cosas que van a ir cambiando con el medio del tiempo. Pero la verdad que la idea es que una vez que matamos animales... Se vayan... Se vayan, como decirlo, deforestando la zona. Está bastante curiosa. Y luego también aparte que... Según dice en el parche... Según la zona donde vayamos... Están repartidos animales, ¿vale? Por ejemplo, aquí veremos muchos conejos. En la zona encontraremos muchos lagartos. En la zona encontraremos muchos racuns. Son cositas bastante interesantes. Bastante interesantes. Y bueno, poco más que contaros. A ver, que yo me recuerdo alguna cosita más del parche que hayan añadido. No, creo que no. Sí, bueno. Al final siempre falta algo. En las cuevas eso sí, ha añadido mucha más variedad de... O sea, ha añadido una nueva modo mutante. Que son unos mutantes azules más deformados. Yo todavía no los he visto. Incluso me metí en las cuevas, pero no los llegué a ver. No sé si todavía no han puesto, pero no los han implementado al juego. O simplemente yo no los he visto porque no me he patado con ellos. O tendré esa suerte. Y nada más. O sea, yo creo que ya está todo dicho. Ah, sí. Vamos a una cosita más que han puesto interesante. A ver. Ahí está. Como vemos en lo que sea el libro. Esto no sabía si lo habían puesto o no. Han puesto la empeza de... Vamos a decir linternita, ¿vale? Y tenemos una nueva cosa, ¿vale? Que es la información. Estos son para temas de crasteo. Aquí nos dicen varias cosas de cómo crastear, cómo hacerlo. O sea, un mini tutorial, ¿vale? Y nos dicen algunas cositas que podemos crastear. Por ejemplo, el coste molotov. Combinando una prenda de ropa y alcohol. O las bombas. Que por ejemplo tenemos que combinar lo que sea un chip. O por ejemplo las bombas. Tenemos que combinar un chip. Una bomba y lo que sea ropa. Lo mismo. O sea, son cositas que nos van diciendo que... Si no lo sabéis, pues bastante bien, ¿sabes? Pero al suelo para la gente que está empezando. Más cosas nuevas. Más cosas nuevas. Han implementado puertas a la... O sea, a ver. Esto simplemente también una puerta directamente. Creo que si me equivoco. Ya siempre cada vez que ponemos una... O sea, cada vez que tenemos que construir esto... Vale, qué demonio. Vamos a hacer... Y salimos de dudas. A ver. Tutun. Son cinco troncos. Así que después de todo... Vamos rápido. A ver. Sí, ¿veis? Lo que comentaba. Ahora las puertas... O sea, la forma esta de puerta tiene ya también su propia puerta. Igual que las casitas... Las casetas de campaña que hacemos, ¿vale? Que está bastante bien. Y ya está. O sea... Mira, ahí hay que ir a un caníbal, por cierto. Lo acabo de ver. Bueno. Bueno, frikones y frikeras. Hasta aquí va a ser el vídeo de hoy. Ahora pondré vídeos que he grabado. O sea, cuando estaba yo sonando todo esto. Que he grabado como los caníbales matándose entre sí. Cosas curiositas, ¿vale? Que quizás os interesa. Solamente lo iré poniendo... A lo mejor por ahora... No sé, lo pondré por aquí ahora. Si un cambio... Cambie esto. Y bueno, poco más. Esto ha sido un parque muy corto, como vemos. No ha durado mucho. Bueno, eso espero. Y lo que más interesante es que hayáis entendido todo lo que hay. Ya veis todo lo que hay ahora mismo que este nuevo parche. No hay nada más nuevo. A menos que yo sepa. Simplemente casi todo lo más son mejoras. Y poco más. Así que... Poco más que deciros, compañeros. Nos vemos en el próximo vídeo. Soy Fran de Yesofric. Ha sido todo un placer que me hayáis seguido en este. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.